sean todos bienvenidos nuestro tema guerra de palabras que es una serie que estamos compartiendo y hoy lleva el título de el fruto de la lengua y el poder de reconstruir bien quisiera que fuéramos a las escrituras y vamos a ir mis amados a proverbios capítulo 18 verso 21 y la palabra del señor dice de la siguiente manera proverbios 18 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos mire que tremenda palabra estos días hemos estado nosotros analizando cuán poderoso es que nosotros mis amados hablemos palabras palabras que edifican palabras que levantan palabras que dignifican y palabras también que destruye a nuestro enemigo cuando él lanza palabras de maldición quiere decir que hay un poder tremendo en lo que es el hablar la lengua la muerte y la vida están en poder de lo que nosotros hablamos recuerde que nosotros los seres humanos estoy hablando como llamados como llamados como especie como especie mis amados hablando de toda la humanidad somos extensión de dios en la tierra antes de la caída el hombre perdió la imagen y se quedó con la semejanza es por eso que algunas personas dicen cómo puede ser posible que lo que tú hablas se cumple cómo puede ser posible que lo que tú digas se realiza acaso eres brujo acaso eres mago no señor simplemente el ser humano tiene poder en la lengua proverbios dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua fíjense que tremendo es quien escribió proverbios salomón salomón es el hijo de david al cual dios lo dotó de sabiduría poderosa una sabiduría tremenda él escribió los proverbios él escribió el cantar de los cantares y escribió el libro de eclesiastes entonces cuando estamos citando proverbios estamos citando la mente de un hombre que fue capacitado con sabiduría por eso cuando salomón habla hay que prestar atención por qué porque lo que está hablando es una gran verdad la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos por eso mis amados nosotros los que estamos en cristo jesús debemos de comer del fruto de la lengua cuantos dicen amén amén bien mire que interesante ahí está tenemos un mundo caótico destruido a comparación de un mundo que se encuentra en total orden en el mundo que se encuentra en la vida es la gran diferencia mi amados en la vida tenemos el poder de cambiar las cosas lo caótico se vuelve ahora ordenado lo difícil lo imposible se torna posible lo negro se vuelve blanco Fíjense que tremendo poder hay en el ser humano Sobre todo el que conoce a Dios El que conoce a Jesucristo El que ha tenido un encuentro Y ha sido dotado del poder del Espíritu de Dios Tenemos hermanos amados La facultad de lo que un día estuvo destruido Ahora poder construir, edificar, restaurar Pregúnteme cuántas personas he visto restauradas en el camino Cuántas situaciones caóticas mis amados Han sido restituidas que parece que no hay solución Que parece que no hay oportunidad de cambio Más de pronto cuando comenzamos a hablar Algo comienza a tornarse diferente Hay un dicho mis amados que dice Que árbol torcido jamás su rama endereza Esa es primera de San Diablo Pero la escritura no dice así La escritura dice al que cree todo le es posible Cuántos dicen gloria a Dios La lengua mis amados Que habla maldición Su fruto será la destrucción Déjeme repetirle La lengua que habla maldición Su fruto será la destrucción Si habla maldición Maldición atraerá para su casa Si habla maldición sobre sus hijos Maldición atraerá para sus hijos Si habla maldición para su matrimonio Maldición va a traer para su matrimonio Yo me pregunto esta noche ¿No estamos cansados de tanta maldición? Oiga maldiciones autoimpuestas Maldiciones ocultas Maldiciones familiares Maldiciones ancestrales Oiga estamos cansados de maldición Parece coctel Pero ahora se nos presenta mis amados La oportunidad de cambio De transformación en Cristo Jesús Por eso es que nosotros Mis amados La lengua que habla bendición Su fruto será la edificación No Déjeme repetírselo La lengua que habla bendición El fruto será la edificación Guau Esto se pone tremendo Mis amados Porque yo soy hermano De la lengua que habla bendición ¿Cuántos son de este lado? Bien De los que hablamos bendición De los que soltamos la palabra Mis amados Sin ver Oiga Bien ¿Qué cosas debemos Reconstruir en nuestras vidas? ¿Qué cosas Debemos reconstruir En nuestras vidas? ¿Cuándo llegamos Nosotros a los pies de Jesús? Cuando llegamos al camino del Señor Venimos mis amados Recién nacidos Pero dejamos Dejamos ruinas En el camino Dejamos ruinas De un amor Dejamos ruinas De una relación Dejamos ruinas De un pasado Mis amados Que nos trajo Tristeza Depresión Y desolación Enfermedad Ahora ¿Qué es lo que debemos De reconstruir? Y mis amados Hay un ejemplo Muy interesante Que quiero mostrarle Esta noche Nosotros debemos De reconstruir Jerusalén Y cuando hablamos Mis amados De Jerusalén Estamos hablando De nuestra persona Espiritual Emocional Y física ¿Se acuerda Cuando Jesús Jesús Mis amados Les ordenó A los discípulos El Señor Recuerda Que el Señor Ascendió A los cielos Después de haber Resucitado Y cuando el Señor Ascendió A los cielos Él dejó Un mandamiento Para los apóstoles Mire los apóstoles Habían caminado Con Jesús Los apóstoles Habían sido Partícipes Habían sido Partícipes De los milagros De Jesús Los discípulos Mis amados No solamente Fueron Partícipes Sino que Que fueron Los que Oraron Por otros Y sanaron Resucitaron Limpiaron Leprosos Hermano Que no hicieron Con el Señor Cosas Poderosas Mas sin embargo Cuando Jesús Asciende A los cielos Él dice No se muevan De Jerusalén No se muevan De Jerusalén Porque el mandamiento Que les dio El Señor Es ir Por todo el mundo Predicad El Evangelio Bautizad Los En mi nombre Hagan Disípulos Enseñenles Pero Pero el Señor Les vuelve A decir Mas no se vayan De Jerusalén Hasta que sean En vestidos De lo alto No se vayan De Jerusalén Hasta que sean Llenos Del Espíritu Santo Entonces Dijo el Señor Ustedes me serán Testigos En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Van a ser testigos En Jerusalén En Samaria En Judea En Judea Y hasta los confines De la tierra Entonces hermano Se trata De que no te vayas De Jerusalén Sin arreglar Y restaurar Lo que se cayó No te muevas De Jerusalén No te vayas Sin antes Ser en vestido O en vestida Con el Espíritu Santo Quiero decirle Quiero decirle Que Jerusalén Mis amados Cuando Salomón Levantó El templo Alguien vino Y lo destruyó Destruyó El templo Lo volvieron A reconstruir Y lo volvieron A destruir Y por tercera vez Se levantará Otra vez El templo Mire que tremendo es Porque Porque ese lugar Hermano Tiene un simbolismo Tan 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 Directo Tan especial Con la vida Del creyente Porque Porque Dios Te quiere Edificar Dios te quiere Levantar Dios te quiere De pie Pero hay un Diablo Hay un Demonio Hay un Hay un Espíritu Inmundo Que quiere Derribar Jerusalén Y recuerda Que Jerusalén Es tu parte Espiritual Tu parte Emocional Y tu parte Física Eso es Jerusalén Y Jerusalén Tiene que ser Restaurada Cuando ha sido Destruida Por eso Mis amados Cuantos Llegamos A los Pies De Cristo Destruidos Derribados Hermano Así llegamos Y todavía El enemigo Quiere Derribarnos Quiere Destruirnos Trae Una Guerra Contra Nosotros Por eso Recuerden Que yo le Enseñé Que el Diablo Atacó A Jesús En el En el Desierto Y como no Pudo La Biblia Dice Que se Apartó De él Por un Tiempo Porque Después Regresó A la Carga Y es Ahí Donde Tenemos Que estar Preparados Hermanos Amados Y amadas Hermanas Usted Que me Escucha Tiene Que estar Preparada Y aquí No hay De que De que No puedo De que De que No sé No Aquí está La instrucción Aquí está La palabra Aquí están Las herramientas ¿Por qué? Porque Somos Llamados A mantenernos De pie Bien Mire lo que Dice La escritura Para este Tiempo En el Tiempo De Neemías Neemías Mis amados Es un Hombre Que sirve En el Palacio De un Rey Para ese Tiempo Jerusalén Ya había Sido Destruida Ya Los Los cautivos Habían Regresado A sus Ciudades De origen Pero Pero no Todos ¿Por qué? Porque Jerusalén Estaba Destruida Sus Puertas Quemadas A fuego Sus Muros Derribados Sus Torres Todo Era Ruinas Pero mire Que acontece En En el Libro De Neemías Que es Hermano El Nombre Del Que Narra Esta Historia Neemías Capítulo Dos Y Verso Dos Dice Así Y me Dijo El Rey ¿Por qué Estás Triste? ¿Por qué Está triste Tu rostro? Pues No Estás Enfermo No Es Esto Sino Quebranto De Corazón Y Y Entonces Temí En Gran Manera Y Dije Al Rey Para Siempre Viva El Rey ¿Cómo No Estará Triste Mi Rostro Cuando La Ciudad La Casa De Los Sepulcros De Mis Padres Está Desierta Y Sus Puertas Consumidas Por El Fuego ¿Cómo No Estaré Triste Y De Pronto Mis Amados Miren Por Eso Por Eso Me Encanta Este Tema Guerra De Palabras Me Encanta Hermano ¿Por qué? Porque Las Palabras Son Lo Primero Que Activa La Acción Escuche Las Palabras Son Son Los Detonantes Para Las Acciones De Los Hombres O Las Mujeres De Dios El Rey Preguntó ¿Por qué Tienes Una Cara Triste Y Él Dice ¿Cómo No Estaré Triste? Yo Voy A Decirle Algo Esta Noche Según Las Leyes Antiguas Presentarte Ante El Rey Con Una Cara Triste Era Digno De Morir Tal Servidor O Tal Servidora Es Decir No Podías Llegar Con La Cara Triste Delante Del Rey ¿Por Qué? Porque Te Costaba La Muerte Pero Aquí Tenemos A Un Hombre Que No Está Conforme Aquí Tenemos A Un Hombre Que No Está Conforme Con La Destrucción De Jerusalén Y Él No Lo Puede Evitar Su Cara No Lo Puede Evitar Y El Pregunta ¿Qué Tienes Nehemias? Y Él Dice Tengo Este Problema Y El Rey Le Suelta Una Palabra Y Dice ¿Por Qué Te Detienes Ve Y Reconstruyela Yo Te Voy a Enviar Gastos Y Reconstruye Te Voy a Enviar Cartas Y Reconstruye La Ciudad De Tus Padres Oiga ¿Por qué? Porque Dios Amados Hermanos Está En Medio Del Asunto Cuando Nosotros Creemos Que Todo Está Mal Dios Está En Medio Del Asunto Y Cuando Dios Está En Medio Del Asunto Lo Imposible Se Vuelve Posible Oye Lo Que Te Digo Esta Noche Lo Imposible Se Vuelve Posible Si Me Explico Pero ¿Qué Sucede Mis Amados Cuando Tratamos De Redificar ¿Qué Sucede? Hay Una Guerra Hay Una Guerra De Palabras Nuevamente Mire Que Sucedió Con Neemias Neemias Capítulo Dos Y Verso Diecinueve Yo quisiera Que Alejandro Me ayudara A leerlo Por Favor Amén Dice Pero Cuando Lo Oyeron Zambalad Oronita Tobías El Siervo Amonita Y Gesem El Árabe Hicieron Escarnio De Nosotros Y Nos Despreciaron Diciendo ¿Qué Es Esto Que Hacéis Vosotros Orre Contra El Rey Gracias Mire Qué Interesante Es Esta Parte Mis Amados ¿Por qué? Porque Cuando Ellos Tratan De Hacer Algo Bueno Siempre Hay Un Enemigo Alguien Que Será Contrario Y Te Va A Decir ¿Por Qué Estás Haciendo Tal Cosa? ¿Para Qué Estás Haciendo Tal Cosa? Y Quiere Decir Que Cuando Tú Te Acercas A Las Cosas Buenas A Edificar Siempre Te Vas A Encontrar Con Una Piedra En El Camino Pero Neemías Mis Amados Escuchen Lo Que Le Voy A Decir Neemías Se Encontró Tres Piedras En El Camino Tres Piedras En El Camino ¿A Quién Se Encontró A Zambalat Se Encontró A Tobías Y Se Encontró A Gesen Fíjese Que Tremendo Zambalat Tobías Y Gesen Tres Personas Que Le Que Le Presentan Le Presentan Obstáculo Y No Solamente Eso Sino Que Los Escarnecieron Y Los Despreciaron Se Da Cuenta Es Una Guerra De Palabras Diga Conmigo Es Una Guerra De Palabras Es Ahora Mire Cómo Contesta Porque Hay que Saber Contestar Hermano Neemías Capítulo Dos Y Verso Veinte Por Favor Hermana Laura Ayúdenos Allí Cómo Dice Neemías Dos Veinte Y Él Dice Y La Respuesta Le Dijo Dios De Los Cielos Él Nos Preparará Y Nosotros Sus Siervos Nos Levantaremos Y Edificaremos Porque Vosotros No No Tenéis Parte Ni Derecho Ni Memoria En Jerusalén Guau Qué Tremendo Gracias Hermana Fíjese Qué Interesante Es Saber Responder Cuando Tú Estás Decidido A Hacer Lo Bueno Cuando Estás Decidido A Reconstruir Lo Que Está Destruido Siempre Va A Venir Un Enemigo Un Diablo Dicho Sea De Paso La Palabra Diablo Significa El Que Se Opone Es Un Opositor Eso Es Lo Que Significa Diablo Un Opositor Entonces Vienen Los Opositores Y Mira Tú Le Vas A Responder De Manera Directa El Dios De Los Cielos Él Nos Prosperará Y Nosotros Sus Siervos Nos Levantaremos Y Edificaremos Porque Vosotros No Tienen Parte No Tienen Suerte En Nuestras Vidas ¿Cuántos Dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Aleluya Miren Miren Que Tremendo Estos Son Los Enemigos De La Reconstrucción Si usted Quiere Reconstruir Se Le Van A Presentar Sus Enemigos ¿Quiénes Son Los Enemigos? Zambalat Tobías Y Gesem Ahora Fíjese Que Terrible Hermano Lo Que Significa Zambalat Significa Enemigo Secreto Enemigo Secreto O sea Que No Todos Los Que Se Dicen Ser Amigos Lo Son Sino Que Hay Un Enemigo Uno Que Está Escondido Es Un Enemigo Secreto No Te Lo Dice Pero Es Enemigo Otro Tobías Que Significa El Bondadoso Fíjese Tobías Significa Bondadoso Pero Cuando Vio Que Enemías Estaba Redificando Dijo No Dice Que Lo Escarneció Y Lo Menospreció Yo Pregunto Donde Quedó Su Bondad Entonces Será Una Bondad Falsa Entonces Ya Tiene Un Enemigo Secreto Después Tiene A Un Enemigo Bondadoso Pero Falso Y Y Viene Un Tercer Enemigo Que Se Llama Gesem Que Significa Del Hebreo Al Español Significa Llovizna O Lluvioso Miren Que Tremendo Y La Llovizna Mis Amados Es Aquella Chispita Que Llueve Y Que No Llueve Que Si Que No Y Que Salgo Y Que No Salgo Y Que Llevo Paraguas Y Que No Llevo Paraguas Y No Sabes Ni Que Va Pasar Con La Llovizna Porque No Sabes Si Va Llover O No Va Llover Es Una Llovizna Hermano Que Está Ahí Mire De A Poquito Y De A Poquito Pero No Se Quita La La Señora De La Casa Quiere Lavar Y No Puede Lavar Porque Porque No Sabe Si Se Va A Quitar O No Se Va A Quitar La Llovizna Hermano Quiere Decir Que Son Personas Personas Que Hablan De Ti Muchas Veces Indirectamente No Te Son Son Como Una Llovizna Como Una Gotera Miren Que Terrible Esos Son Los Enemigos De La Reconstrucción ¿Me Explico? Bien ¿Qué Es Lo Que Hay Que Edificar Mis Amados Hay Que Edificar Las Puertas Que Es Lo Primero Que Edificaron En Jerusalén Fueron Las Puertas Diga Conmigo Las Puertas Las Puertas Las Puertas Mis Amados Las Puertas Las Puertas Son Accesos Para Entrar O Salir Fíjese Que Tremendo Las Puertas Son Acceso De Entrada Y Salida Pero Tú No Sabes Quién Entra Muchas De Las Veces No Sabes Quién Sabe Entonces Para Mantener Un Control Se Coloca Una Puerta Y Una Puerta Cerrada Entonces Mis Amados Las Puertas Las Puertas Deben Ser Cerradas Por Ejemplo ¿Qué ¿Qué Puede Ser Una Puerta En Tu Vida ¿Qué Puede Ser Una Puerta Y Me Ayuda Esta Noche Una Puerta Puede Ser Nuestros Como Hacer Malas Nuestros Pecados Cerrar Las Puertas De Nuestros Pecados Bien El Pecado Es El Intruso Pero La Puerta En Ti ¿Qué Sería Una Puerta En Tu Vida ¿Qué Sería Yo Pienso Que La Puerta La Puerta Significa Si Se Abre Un Camino Abrir Un Camino Abrir Un Camino Sí Es Una Puerta Abrir Un Acceso Pero En Tu Persona Ahora Imagínate Una Puerta En Tu Persona ¿Dónde Pondrías La Puerta En Corazón El Corazón Es Una O La Boca La Boca La Boca Es Una Puerta Por eso Necesitamos Redificar Nuestra Forma De Hablar ¿Por qué? Porque La Puerta O Bendice O Maldice Otra Puerta Son Los Ojos ¿Qué es Lo Que Entra Por Los Ojos ¿Me Explico? Otra Puerta Son Los Oídos ¿Qué Es Lo Que Usted Escucha Es Una Puerta Porque Hay Cosas Que Usted Es Preferible Que No Las Escuche ¿Sí o No? De repente Llega Alguien Con Malas Noticias Y Tú Dices ¿Sabes qué? Ni Me Digas Cállate Cállate No Me Digas Porque Estoy Tan A gusto Tan Tranquilo Tan Feliz Que No Quiero Malas Noticias No Quiero Escuchar ¿Por qué? Porque Es Menos O Menos Son Puertas Por eso Es Que Lo Primero Que Restauran En Jerusalén Lo Primero Que Restauran Son Las Puertas ¿Sí me Las Ovejas Ahí Sí Voy A pedirle A Marisela Si nos Ayuda Por favor A leer Neemías 3 1 Entonces Se Levantó El Sumo Sacerdote Elis 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 Con Sus Hermanos Los Sacerdotes Y Edificaron La Puerta De Las Ovejas Ellos Arreglaron Y Levantaron Sus Puertas Hasta La Torre Del De Jamea Y Edificaron Hasta La Torre De Ana Ne Exactamente Gracias Marisela De Nada Tremendo Es Lo Primero Que Restauran Mire Lo Primero Que Restauran Es La Puerta De Las Ovejas Las Ovejas Mis Amados Las Ovejas Quiero Quiero Decirle Que Son Los Únicos Los Únicos En El Mundo Que Necesitan De Alguien Que Los Cuide ¿Por qué? Porque Las Ovejas Ellas Producen Lana Y Y si No Hay Quien Se Las Corte Se Van A Asfixiar Se Van A Atorar Y Pueden Morir Fíjese Que Tremendo Las Ovejas Necesitan El Cuidado De Un Pastor Y que se Les Conduzca A donde Pueden Ser Alimentados O Alimentadas Correctamente Entonces Mis Amados Que Es Lo Que Se Necesita Número Uno Se Necesita Construir La Puerta De Las Ovejas La Puerta De Las Ovejas Que Es Lo Que Representa La Puerta De Las Ovejas Dejarte Guiar A Pastos Verdes Por eso Es Que El Salmo 23 El Salmo 23 Mis Amados Es Un Salmo De Oro Es Uno De Los Salmos Más Conocidos Por La Humanidad La Gente Que Ha Leído La Gente Que Conoce La Gente Que De Alguna Manera Admira Las Palabras De La Biblia Han Resaltado El Salmo 23 Y El Salmo 23 Dice David El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará Junto Aguas De Reposo Me Pastoreará Confortará Mi Alma Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor A Su Nombre Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Él Está Conmigo Miren Que Tremendo Es 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 Cuando Entiendes Que No Puedes Vivir Tu Vida En Una Anarquía Personal Sino Que Necesitas Un Guía El Espíritu Santo Necesitas Un Pastor Hermano También A quien Darle Cuentas Un Pastor A quien Preguntarle Para que Para que Te ayude Te auxilie En Tus Necesidades Necesitas La Guianza Del Señor Dejarte Guiar Por El Señor Porque Porque No Eres Absoluto No Eres Independiente Al Llegar A los Pies De Cristo Te Conviertes En Una Oveja Del Señor Oveja De Su Prado Perteneces A un Rebaño Perteneces A un Rebaño Mis Amados Y es Pertenecer Al Cuerpo De Cristo La Restauración De La Puerta De Las Ovejas Esta Nos Ayudará A Entender Que Necesitamos Ser Guiados Por El Espíritu Santo Y El Pastor Que Dios Ha Designado Para Nosotros Para Nuestras Vidas Recuerde Que La Biblia Dice Que Las Ovejas Oyen Al Pastor Y Lo Siguen Identifican Su Voz A Otro Dice No Seguirán Porque Dios Designa Pastores A Rebaños Y Designa Rebaños A Pastores Dice Dice El Señor Pondré Pastores Conforme Mi Corazón Para Que Los Apacienten De En Otras Palabras Necesitamos Tenemos La Necesidad De Ser Guiados Pastoreados Cuidados Porque Porque Tenemos La Identidad De Oveja Esta Es La Puerta De Las Ovejas Número Dos Número Dos Mis Amados La Puerta Del Pescado Fíjense Que Nombres Tienen Las Puertas De Jerusalén La Puerta Del Pescado Neemías Capítulo 3 Y Verso 3 Si Si Está Yareli Que Nos Puede Ayudar A Leer Por Favor Ayúdanos A Yareli Los Hijos De Sena Edificaron La Puerta Del Pescado Ellos Los En Mader Y Levantaron Sus Puertas Con Sus Cerraduras Y Sus Cerrojos Amén Que Interesante Es La Puerta Del Pescado Porque Porque Dice La Biblia Que Cuando Jesús Encontró A Pedro Dice Que Pedro Su Oficio Era Ser Un Pescador Y Cuando Jesús Encuentra A Pedro Jesús Le Pide Que Le Permita Subir A La Barca Para Enseñar A Las Multitudes Jesús Enseña A Las Multitudes Desde La Barca Pero Llega Un Momento Mis Amados Hermanos Donde Jesús Le Dice A Pedro Pedro Boca Mar Adentro Entra A La Profundidad Y Lanza Tu Red A La Derecha Y Pedro Le Responde Señor Yo He Intentado Toda La Noche Y No Hay Pescado No Sé Qué Sucede Yo Soy Un Buen Pescador Pero Pero No Sé Qué Sucede Pero Pero En Tu Palabra Echaré La Red La Echó Y Sus Redes Se Llenaron De Tal Manera Que Se Rompían De Tanto Pez Y Cuando Pedro Ve al Maestro Cae Al Suelo Y Le Dice Apártate De Mi Que Soy Pecador Y Jesús Le Dijo No Temas Por Qué Porque Ahora Serás Pescador De Hombres Entonces A qué Lo Está Llamando Jesús Lo Está Llamando Al Servicio Lo Está Llamando A Servir Otra Cosa También Lo Está Llamando A Ser Un Pescador De Hombres Fíjese Qué Maravilloso ¿Por qué? Porque Aquel Mis Amados Que Ha Conocido La Gracia Del Señor Le Es Imposible No Servirle A Dios Le Es Imposible No Servirle Por Eso Nosotros Tenemos Que Restaurar La Puerta ¿Por qué? Porque Cuando La Puerta Está Restaurada Entonces Hermanos Amados Yo Voy A Decirle Al Señor En Que Te Puedo Ayudar En Que Te Puedo Ayudar Señor ¿Qué es Lo Que Quieres Que Yo Haga? Así Como Dijo Saulo Cuando Cayó Hermano A Tierra Cuando Vio Aquella Luz Tan Poderosa Y Le Dijo A Jesús ¿Qué Quieres Que Haga? ¿Qué Quieres Que Yo Haga? Es Gente Que La Puerta Del Pescado Hermanos Amados En Su Vida Está Restaurada La Puerta Del Pescado Que Es La Puerta Del Servicio A Dios Yo Pregunto Esta Esta Noche Cuántos Podemos Decir Señor En Que Te Puedo Servir Usted Usted De Los Que Dicen No Yo Aquí Estoy Bien Aquí Desde La Esquina Les Echo Porras ¿Verdad? Aquí Desde Las Desde Cuente Cuente Con Mis Interesaciones Pero ¿Dónde Están Los Que Van A Ir Por Las Almas ¿Dónde Están Los Que Van A Ir Por Los A Pescar A Pescar Hombres Mire Qué Interesante Es Bien Número Tres La Puerta Vieja ¿Por qué Cree Usted Que Se Tiene Que Restaurar Una Puerta Vieja Mire Qué Tremendo Ahí No Sé Si Este Mi Hermana Margarita Pastora Estamos Amén Ayúdenos Por favor A leer Neemías Capítulo Tres Y Versos Seis Y Amén Neemías Tres Seis Dice La Puerta Vieja Fue Fue Restaurada Que No Veo Ahorita Si Si No Se Preocupe La Puerta Vieja Fue Restaurada Por Goviada Hijo De Pasear Y Mesulam Hijo De Besodías Ellos La Enmaderaron Y Levantaron Sus Puertas Con Sus Cerraduras Y Cerrojos Miren Gracias Pastora Qué Importante Mis Amados Déjenme Recalcar Una Vez Más Qué Importante Es Que Las Puertas Sean Restauradas ¿Por qué? Porque Nosotros Podemos Tener El Control Del Acceso ¿Qué Es Lo Que Entra? ¿Qué Es Lo Que Sale De Nuestras Vidas? Si Me Explico Si La Puerta Está Restaurada Podemos Tener El Acceso Qué Es Lo Que Entra Y Qué Es Lo Que Sale Si La Puerta No Está Restaurada Vamos A Tener Un Desorden Espiritual Por eso Hay Gente Mis Amados Que Quiere Servir Y Tiene Una Semana Que Le Dan Ganas De Servir Y Viene La Otra Y Ya No Tiene Ganas Se Le Acabaron Sus Ganas Se Acabaron Sus Emociones Hay Gente Mis Amados Que Quiere Ser Oveja Pero Pasa Un Tiempo Y Dice No Yo Quiero Vivir Mi Vida Dicen Is My Life No Señor No Es Tu Vida Es Vida Del Señor Le Pertenece Al Señor Tú La Habías Perdido En El Pecado Y Cristo La Compró Con Su Sangre Preciosa Ahora Tu Vida Le Pertenece Al Señor ¿Cuántos Dicen Amén? Amén Ahora Bien La Puerta Vieja Miren Que Tremendo Dice La Puerta Vieja Fue Restaurado Alguien Dijo Que A Dios No Le Gusta Lo Viejo Permítame De A Dios Le Gusta ¿Por Que? Porque Dice La Escritura Que Entre Más Viejo El Vino Bueno Entre Más Viejo Dice Abre La Boca De Los Ancianos Dice Es La Escritura El Vino Añejo Abre La Boca De Los Ancianos Y Cuando Abren La Boca Los Ancianos Hermano Estoy Hablando De Los Ancianos Restaurados Están Hablando Sabiduría Sabiduría La Puerta Vieja Es Sabiduría Si Algo Necesitamos Amados Hermanos Es Sabiduría De Dios A Lo Mejor Usted Está Pidiendo El Don De Milagros Verdad O Está Pidiendo El Don De Interpretación Pero Pero También Pida Sabiduría Porque La Sabiduría Para Todo Aprovecha Quienes Son Mis Amados Los Que Llegan A Viejos Los Sabios Los Sabios En La Multitud De Consejos Hay Sabiduría Es Gente Que Sabe Escuchar A Los Demás La Puerta Vieja Es Saber Escuchar Me Gusta Hablar Si Pero También Me De De Escuchar Y Por Que No Hablar De La Fidelidad Porque Que Que Maravilloso Es Hacerte Viejo Con La Mujer De Tu Vida Cuanto Dicen Amén Que Maravilloso Es Hacerte Viejo Con La Gente Que Amas Eso Habla De Fidelidad Y La Puerta Vieja Habla De Sabiduría Por Eso Se Necesita La Puerta Vieja Restaurada En Nuestras Vidas Cuántos Dicen Amén Bien Yanis ¿En qué Número Vamos A ver Alejandro ¿Qué Número Vamos Hijo? ¿En qué Puerta Vamos Pues? La Cuarta La Cuarta Puerta Son Son Doce Puertas Nos Vamos A Las Doce De La Noche Amén Amén Se Acabaron Amén 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 Puerta Del Valle Amén 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 Dice Alex También Gloria Dios Ahí está Pastor Víctor Mora Dios Te Bendiga Pastor Amado Yo También Díjame Gracias Igual Tenemos Hermanos La Puerta Del Valle Fíjese Tenemos Que Restaurar La Puerta Del Valle Recuerden Que Son Doce Accesos A La Madre Doce Accesos Que Tienen Que Ser Restaurados En Nuestras Vidas La Puerta Del Valle Vamos A ver El Versículo Nehemias Capítulo Tres Y Verso Número Trece Por Favor Pastor Carlos Si Nos Ayudas A Dar Lectura La Puerta Del Valle La Restauraron Anum Con Los Moradores De Sanoa Ellos La Redificaron Y Levantaron Sus Puertas Con Sus Cerraduras Y Sus Cerrojos Y Mil Codos Del Muro Hasta La Puerta Del Muladar Quiere decir Que Ellos Van Levantando Las Puertas Las Van Levantando Con Sus Cerraduras Con Sus Cerrojos Y La Parte Del Muro Que Les Corre Es Eso Significa Mis Amados Que Están Haciendo Un Trabajo Integral No Son Trabajos A Medias Son Trabajos Integrales Cuando Hablamos De La Puerta Del Valle Fíjese Yo Yo Compartí Lo Que Es Lo Que Es Los Los Valles En La Biblia Los Geólogos Hablan Mis Amados Acerca De Los Valles Dice Que Existe Tres Tipos De Valles Existe El Valle Profundo Que Que Donde 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 Amados Hermanos Son Valles Donde Muchas De Las Veces No Hay Acceso En Ellos Está El Valle erosionado Donde Donde Las Aguas Han Dejado La Marca De Su Paso Por Es Valles Y Existe El Valle Con Relieves El Valle Mis Amados Que Son Se Le Llaman Valles Fluviales Donde El Agua Corre Por Allí Cuando Llueve Son Los Caminos Que Ha Creado El Agua Y Se Ha Formado Un Valle Y Cuando Hablamos De Valles Estamos Hablando De La Humildad Estamos Hablando De La Humildad Fíjese Que Tremendo Es La Humildad Mis Amados Es Algo Que Se Aprende En El Camino No No Venimos Siendo Humildes Hermano Desde Que Llegamos A Cristo Necesitamos Humildad Para Reconocer Al Señor Para Reconocer Que Somos Pecadores Y Para Nacer De Nuevo Pero Después Hermanos Se Nos Vuelve A Olvidar Y Se Nos Se Nos Se Nos Quiere Levantar Hermano El Orgullo Otra Vez Y Queremos Queremos Sentirnos Mejores Que Otros Porque Ya No Pecamos Y Queremos Sentirnos Mejores Porque Ya Somos Pastores Y Queremos Sentirnos Hermanos Los Juan Sin Miedo Espirituales Y No Se Puede Porque Aquí El Que Lleva La Primacía Es Cristo Cuantos Dicen Amén El Que Lleva La Autoridad Es El Señor La Gente Lo Que Tiene Que Ver En Mi No Es Al Pastor Eduardo La Gente Tiene Que Ver Al Cristo Que Habita En El Pastor Eduardo Es Lo Que La Gente Tiene Que Mirar Porque Si Estoy Hermanos Amados Si Estoy Eh Preocupado Porque La Gente Conozca Mi Nome Porque La Gente Conozca Mi Rango Porque La Gente Conozca Lo Que Yo Sé Y Yo Estoy Cayendo En Un Error Y Me Estoy Auto Levantando Y Y Se Me Ha Olvidado Que 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 Necesito Ser Un Valle Y El Valle Es Una Hendidura Sobre La Tierra Quiere Decir Que El Valle Se Encuentra Abajo Dígale A Su Vecino Es Esta Noche El Señor Te Quiere Abajo Y No Arriba Dígaselo A Vez No Lo Escuche Será Que Arriba Arriba No Abajo El Señor Te Quiere Abajo Y No Arriba El Señor Te Quiere Abajo Y No Arriba Eres Un Valle El Valle Se Encuentra Abajo Y No Arriba Porque Porque Los Que Están Arriba Son Los Que Se Enorgullicen Por eso Mis Amados El Diablo Se Quiso Se Quiso Creer Un Monte Y Se Le Olvidó Que Era Y Él Dijo Junto Al Trono De Dios Levantaré Mi 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 Trono También Le Dijeron Tú No Eres Trono Tú No Eres Monte Tú Eres Valle Así Que Para Abajo Siempre Recuerde Que Nosotros Somos Valles Cuántos Dicen Amén 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 La Humildad Mis Amados Hermanos Tiene Que Ser En Todo Tu Caminar Desde Que Conoces A Cristo Hasta El Día El Que El Señor Te Va Arrebatar En Los Cielos Porque Dicho Sea De Paso Somos La Generación Del Arrebatamiento La Humildad Tiene Que Ser En Todo Tu Caminar Cuántos Dicen Amén 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 Dice La Escritura Si Alguien Cree Saber Algo Hágase Como Que No Sabe Nada ¿Por Que Siempre Hay Algo Que Aprender Con El Señor Debemos De Restaurar La Humildad En Nuestras Vidas Cuantos Lo Creen Conmigo La Puerta Del Muladar Pastor Víctor Si Nos Ayudas Por Favor Nehemiah 3 14 Amén 3 14 Dice Reedificó La Puerta Del Muladar Malaquías Hijo De Reacab Gobernador De La Provincia De Tejá Queren La Reedificó Y Levantó Sus Puertas Sus Cerraduras Y Sus Cerrojos Fíjese Que Interesante Es Mis Amados Que Siempre Recalca Las Cerraduras Y Los Cerros ¿Por qué? Porque tú Tienes El acceso Mis Amados El El De Esa Puerta Tú Tienes El Control Sabes Lo Que Entra Sabes Lo Que Sale Tú Decides Quien Entra Por Esa Puerta Y Quien No Entra Entonces Mis Amados La Puerta Del Muladar Fíjese Que Esa Puerta Era La Puerta Donde Se Tiraba Toda La Basura De Jerusalén Por Esa Puerta Mis Amados Era El Conducto De Salida De Todo Jerusalén La Puerta Del Muladar Era La Puerta De Hermano Donde Está La Basura Yo Quiero Decirle Algo Mis Amados Nosotros Tenemos Que Reconocer Que Nuestras Vidas Siempre Habrá Algo Que Limpiar Si Sea Pastor Sea Profeta Sea Evangelista Sea Sea Lo Que Sea Sea Una Oveja Recién Nacida Una Oveja Adulta Oveja Ya Crecidita Todos Tenemos Algo Que Limpiar En Nuestras Vidas El Que Esté Limpio Limpiese Más Dice La Escritura El Que Es Justo Justifíquese Más No Podemos Dejar Que Que Las Impurezas Se Aniden En Nuestras Vidas No Podemos Dejar Que Las Impurezas Mis Amados Se Aniden En El Corazón Nuestro Necesitamos Todos Reconocer Que Necesitamos La Limpieza De Nuestras Vidas Continuamente Bien Que Puerta Vamos Mis Amados Que Puerta Vamos La Puerta De La Fuente Que Número Es La Puerta Seis Si Amén La Puerta De La Fuente Mis Amados La Puerta De La Fuente Aparece En Neemías Capítulo 3 Y Versículo Número 15 Quiero Pedirle Por Favor No Se Si Este Mi Hermano Es Israel Por Allí Fíjese Mis Amados La Puerta De La Fuente Que Tan Importante Es La Puerta De La Fuente La Puerta De La Fuente Mis Amados Es El Lugar Donde Yo Encuentro Un Fluir Inagotable Del Espíritu Santo De Dios Fíjese Que Es Triste Cuando Nosotros Hablamos De Los Avivamientos En Jerusalén Se Dio El Avivamiento Cuando Los Apóstoles Fueron Llenos Del Espíritu Santo Se Vino Una Persecución Donde Todos Salieron Esparcidos Pero En Ese En Esa En Esa Persecución Iban Predicando El Evangelio En Jerusalén La Iglesia Creció De Tres Mil A Ocho Mil Personas En Dos Predicaciones Que Dio El Apóstol Pedro Con Cuánta Razón Le Dijo El Señor Que Él Sería Pescador De Hombres En Su Primer Mensaje Tres Mil En Su Segundo Mensaje Cinco Mil Era Un Avivamiento Tremendo Pero Lamentablemente Mis Amados Esos Avivamientos Se Vieron Se Vieron Afectados ¿Por Qué? Porque Esos Avivamientos Amados Hermanos Se Removieron Del Lugar Esa Gloria Que Había En Jerusalén Hermanos Se Trasladó Hacia Antioquía Y Después Hermano Esa Gloria Se Movió A Otro Lugar Del Mundo Y Así Hermanos Sucesivamente Esa Gloria Se Va Moviendo Por Diferentes Lugares ¿Por Qué? Porque Hermano Muchas Veces Los Hombres Se Cansan Los Hombres Pierden La Visión Los Hombres Buscan Sus Sus Propios Intereses Y Cuando Cuando Esto Sucede El Espíritu Santo Hermano Y La Atmósfera De Gloria Se Mueve Se Mueve Y Busca Corazones Que Estén Hambrientos Sedientos Porque La Gloria De Dios Se Mueva En Sus Regiones Es Por Eso Mis Amados Que Nosotros Vemos La Escritura Cuando 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 Señor Dijo Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Porque Estos Serán Saciados Donde Hay Hambrientos De La Palabra De Dios Ahí Se Mueve La Gloria Del Señor Donde Hay Mujeres Con Hambre De Dios Allí Se Mueve La Gloria Del Señor Pero Cuando Hay Iglesias Mis Amados Como La Odisea Iglesias Como Las Del Apocalipsis Iglesias Que Dicen Que Le Dicen A Jesús No Necesito Nada Porque Ya Tengo Riqueza No Necesito Porque Ya Estoy Lleno Estoy Saciado No Tengo Ganas De Más Por Eso Por Eso La Escritura Dice Que A La Iglesia De La Odisea Él Dijo Yo Estoy A La Puerta Y Llamo ¿Por Qué? Porque Lo Habían Sacado A Jesús Lo Habían Sacado Al Maestro Le Habían Dicho Ya No Te Necesitamos Ya Estamos A Gusto Con Nuestro Servicio Ya Estamos A Gusto Con Nuestro Culto Con Nuestras Alabanzas Ya Estamos A Gusto Con Nuestros 20 Minutos De Palabra Ya Estamos A Gusto Y Él Dice Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Tiene Hambre Si Alguno Abre La Puerta Entraré Con Él Cenaré Con Él Y Él Cenará Conmigo Hay Hay Una Fuente Inagotable Jesús Dijo De Su Interior Correrán Ríos De Aguas Vivas Es El Fluir Del Espíritu Santo De Dios En Nuestras Vidas Es Algo Que No Podemos Dejar Que Se Que Se Termine No Podemos Cuando Restauras La Puerta De La Fuente Entonces Restauras El Fluir Del Espíritu Santo De Dios Yo No Puedo Predicar Sin El Espíritu Santo Yo No Puedo Hacer La Obra Sin El Espíritu Santo Yo Le Decía La Vez Pasada Nosotros Debemos Estar Acostumbrados A Los Milagros A Las Sanidades A Las Liberaciones Porque Eso Es Parte Del Evangelio Un Evangelio Vivo La Transformación La Conversión Yo He Visto Personas Amados Hermanos Personas Tremendas Convertirse A Los Pies De Cristo Narcotraficantes Hermano Yo Estuve Predicando En Sinaloa En Culiacán Yo Estuve Predicando Allí Estaba En Una Plataforma Predicando Al Final Me Pidieron Ir A Un Hogar Hermano Era El Hogar De Un Narcotraficante Que Acababa De Salir De La Prisión Aquel Hombre Me Miró Y Nos Invitó A Pasar Y Prendió Un Cigarro De Marihuana Me Preguntó ¿Puedo Fumar? Le dije Yo ¿Puede Usted? Le dije Su Casa Pero Recuerdo Que vino El Espíritu Santo Sobre Mí Y Le dije A aquel Hombre Pero Va a Ser El Último Cuando Le dije Va a Ser El Último El Hombre Se Levantó Y Me Dijo ¿Por Qué? Porque Cristo Ha Llegado A Tu Casa Cristo Ha Llegado A Tu Vida Y Cristo Cuando Llega No Llega De Casualidad No Vino A Saludarte Jesús Vino A Quedarse Esa Esa No Esa Esa No Esa Esa No No Esa No Esa No 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 Esa Esa No Esa Esa Sabe Por Qué Porque Tenemos Que Convertirnos Amados Hermanos En Una Puerta Restaurada Donde La Fuente La Fuente Escuche Bien La Fuente No Es Un Río No Es Un Canal Es La Fuente Está Brotando El Espíritu De Dios Cuántos Dicen Amén Amén Es Volver A Encontrar El Fluir Del Espíritu Santo Bien La Puerta De Las Aguas Neemías Capítulo Tres Verso Veintiséis No sé Si se Encuentre Por allí Este Mi Hermana Vanessa Como dice Por favor Allí Y los Servientes Del Templo Que Habitaban En El Ofel Restauraron Hasta Enfrentarse De 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 Puerta De Las Aguas Del Oriente Y La Torre Que Sobresalía Muchas Gracias Mi Hermana Mire Mis Amados La Puerta De Las Aguas Fíjense Fíjense Esto Es Interesante La Puerta De Las Aguas ¿Por qué? Porque Las Aguas Mis Amados Son Utilizadas Las Aguas Son Utilizadas Para Limpiar Es Un Elemento Que Dios Mis Amados Al Paso De Los Siglos Dios Utiliza Para Limpiar Por eso En el Tiempo De Noé Dios No Destruyó Dios Limpió Con Agua El Propósito No fue Destruir Sino Limpiar ¿Por qué? Porque El Hombre Se Había Encargado De Contaminar Entonces Dios Utiliza El Agua Para Limpiar Y Es Por eso Que Cuando Llegamos Al Nuevo Testamento El Señor Pide Que Los Que Han Creído En Cristo También Entren En Las Aguas ¿Por qué? Porque Es Un Medio De Limpieza Si Me Explico Todo Hombre Que Tenía Que Llegar Al Tabernáculo De Moisés Tenía Que Lavarse Lavar Sus Cuerpos Lavar Sus Manos Lavar Sus Pies Y Cuando Jesús Llega Con Los Disípulos Dice Que Tomó Una Bandeja Con Agua Una Toalla Se La Siñó Y Lavó Los Pies De Los Disípulos ¿Qué Significa Las Aguas? Sino Ministración Lavar A Otros Con El Agua De La Palabra Ministrar A Otros Gente Que Viene Con Problemas Gente Que Viene Con Contaminación En Su Mente Cuando Tú Ministras La Palabra Cuando Tú Hablas La Escritura Estás Hablando Una Fuente De Agua Una Corriente De Agua Un Río Caudaloso Un Río Que Fluye Del Trono De Dios Para Lavar A Otros Esto Es Ministración Y Lavar A Otras Personas Que Lo Necesitan Te Conviertes En Un Instrumento De Dios Para Lavar A Otros Bien La Puerta De Los Caballos Hasta Los Caballos Salieron Aquí Hermana Marisela Si me Ayudas Por Favor A Leer Neemías Tres Veintiocho Claro Que Si Pastor Como Dice Dice Neemías Tres Veintiocho Desde La Puerta De Los Caballos Restauraron Los Sacerdotes Cada Uno Enfrente De Su Casa Perfecto Muchas Gracias Fíjense Que Interesante Mis Amados Es Hablar Acerca De Los Caballos Cuando La Biblia Habla De Los Caballos Habla De Su Fuerza Cuando La Biblia Habla De Los Caballos La Biblia Habla De Su De Su Entrega En La Batalla Dice Que Los Caballos No Le Tienen Miedo A Las Flechas Los Caballos No Le Tienen Miedo A Las Lanzas Dice Que Ellos Están Desesperados Están Sonando Sus Cascos En La Tierra ¿Por Qué? Porque Ellos Están Desesperados Para Ir A La Batalla Y Enfrentar A Sus Enemigos Pero Los Caballos No Van Solos ¿Verdad Que No? No Los Caballos Llevan Montado Alguien Más Hermanos Amados ¿Cuántas Personas Se han Retirado De la Guerra Espiritual? Han Dicho No No Ya No Quiero Nada Yo Ya No Métete Con Dios No Porque Si Me Meto Con Dios Empieza La Guerra Y Así Estoy Bien Sin Guerra Eso Es Lo Que Tú Crees Pero Guerra Siempre Vas A Tener De Una O De Otra Forma Pero Pero Muchos Hermanos Se Han Retirado De La Guerra La Guerra Espiritual Hacer Guerra Por Tu Ciudad Hacer Guerra Por Tu Nación Hacer Guerra Por Tu Barrio Hacer Guerra Por Tu Familia Hacer Guerra Por Tus Hijos Hacer Guerra Por Tus Finanzas Hacer Guerra Espiritual Han Dejado De 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 Ser Esos Caballos Hermano Que Que No Tienen Miedo Dice La Biblia Que Los Caballos No Tienen Miedo Hermano Que Tan Importantes Son Los Caballos Que La Biblia Dice Que El Señor Vendrá Montado En Un Caballo Cuando Él Venga A la Batalla Viene Montado En Un Caballo Porque Porque Los Caballos No Le Tienen Miedo A La Guerra Y No Solamente No Tienen Miedo Sino Que Ellos Llevan A Otros Vengas Hermano Vengas Hermana Vamos Hacer Guerra Por Su Casa Vamos Hacer Guerra Por Sus Hijos Vamos Hacer Guerra Por Su Familia Vamos Hacer Guerra Por Los Enfermos Para Que Sean Sanados En El Nombre De Cristo Es Cuando Tienes Restaurada La Puerta De Los Caballos Dicen Amén Nueve ¿Qué Puerta Vamos? La Nueve La Nueve Bien La Puerta Del Oriente Diga Conmigo La Puerta Del Oriente La Puerta Del Oriente Que Hay Muchas Cosas Que Restaurar Si O No Neemías Capítulo Tres Y Verso Veintinueve Quiero Pedirle A Yareli Si Me Ayudas Hija Dice Después 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 Ellos Restauró Sodak Hijo De Imel Enfrente De Su Casa Y Después De Él Restauró Semaías Hijo De Secanías Guarda De La Puerta Oriental Bien Mis Amados Fíjense Qué Interesante Es Gracias La Puerta Del Oriente Mis Amados El Oriente Es Un Lugar Muy Muy Especial El Oriente Mis Amados Es Un Lugar Muy Especial Por eso La Puerta Del Oriente Esta Puerta Daba Hacia El Sol Cuando Amanece Escuche Lo que Le digo Esta Puerta Salía O Más Bien Estaba Direccionada Hacia El Oriente Cuando Sale El Sol De Manera Que Cuando Cuando La El Sol Salía Por La Mañana Los Primeros Rayos Tocaban La Puerta Del Oriente Y Eso Es Que Que La El Sol El Sol Mismo Le Tenía Que Dar Las Primicias De Ahora Quiero Decirle Algo Nosotros Tenemos Que Restaurar El Poder Darle A Dios El Primer Lugar En Nuestras Vidas Esa 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 Se Le Conoce Como La Puerta Antigua O La Puerta De La Antigüedad O La Puerta Del Olam La Puerta Del Oriente Porque Porque Desde La Antigüedad Es Necesario Darle A Dios El Primer Lugar En Nuestras Vidas No El Segundo Hermano No El Tercero Ni El Cuarto El Primer Lugar A Dios En Nuestras Vidas Darle Lugar A Dios En Mis Decisiones Preguntar Al Señor Que Hago Dirígeme Ayúdame En Cuanto Despierto Lo Primero Que Hago Es Darle Gracias A Dios Darle El Primer Lugar Al Señor En Tu Vida Si El Señor Te Bendice También Dale El Primer Lugar Al Señor En Tu Vida Eso Es Una Restauración Cuando La Gente Tiene La Puerta Destruida No Lo Hace No Lo Hace Se Le Olvida Dar Gracias A Dios En La Mañana Se Le Olvida Darle Gracias A Dios Por Los Alimentos Se Le Olvida Darle Gracias A Dios Porque Hay Salud Se Levanta Corriendo Dice Vamos Al Trabajo Vamos Al Trabajo Y Dios Es Una Puerta Que Está Destruida Derribada Pero Cuando Restauras La Puerta Dice Usted Yo No Salgo Sin La Bendición De Dios Yo No Me Atrevo A Poner Un Pie Una Llanta En El Freeway Sin La Bendición De Dios Cuántas Veces Amados Hermanos Dios Te Ha Librado En El Freeway De Accidentes Ves Que Los Carros Vuelan Por Un Lado Por Otro Lado Y Tú Pasas En Medio De Ellos Hermano Como Si Nada Y Es Cuando Tú Tienes Que Entender Que Darle El Primer Lugar A Dios Trae Beneficios Para Tu Vida Cuántos Dicen Amén Bien La Puerta De Efraín Mis Amados Ne Mías Capítulo 8 Verso 16 La Puerta De Efraín Quiero Pedirle A mi Hermano José Torres A ver Si Nos Escucha Si Nos Puede Dar Lectura Ne Mías 8 16 ¿Quién Si se Encuentra Por ahí O mi Hermana Dalia Si nos Puede Ayudar Tienes Hermanos ¿Quién Era el Primero? No sé ¿Quién Dice? La Puerta De Efraín Ne Mías Capítulo 8 Verso 16 Le 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 Lectura Pastor De Lectura Por favor Mi Hermana Laura Salió Pues El Trajeron Ranas Hicieron Cada Uno Sobre Sus Terrados En Sus Patios Y En Los Patios De Las Casas De Dios Y En La Plaza De Las Puertas De Las Aguas Y En Las Plaza De Las Puertas De Efraín Aquí En El La Puerta Aquí se Menciona La Puerta De Efraín Bien Y Dice Que Lo Que Trajeron Fueron Ramas E Hicieron Tabernáculos En Los Terrados Y Bien Mis Amados La Puerta De Efraín Significa Estar Llenos De Frutos Por Qué Porque Dice La Escritura Que Cuando José Fue Vendido A Egipto Recuerda Que Todo Lo Que Vivió En Egipto Al Final Dios Lo Llevó Al Trono Al Segundo Lugar En El Rango De Autoridad En Egipto Le Dieron Una Esposa Y Le Nacieron Dos Hijos La Primera Esposa El Primer Hijo Perdón El Primer Hijo Que Tuvo Le Puso Por Nombre Efraín Y Efraín Significa Lleno De Frutos Y es el Segundo Hijo Porque El Primero Lleva Por Por Nombre Manasés Que Significa Dios Me Ha Hecho Olvidar La Casa De Mi Padre Y El Segundo Hijo Es Efraín Que Significa Dios Me Ha Hecho Prosperar O O Me Hijo Fructificar Eso Significa Que Nosotros Tenemos Que Restaurar La Puerta De Efraín Para Que Para Dar Fruto Hermano Para Dar Fruto Se Acuerda De Los Frutos Del Espíritu Cuando Hablamos De Los Frutos Del Espíritu El Amor El Gozo La Paz La Benignidad La Bondad Paciencia La Paciencia Hablamos De La Fe De La Templanza Y De La Humildad Nueve Frutos Del Espíritu Los Cuales Nosotros Debemos De Manifestar En Nuestras Vidas Recuerde Que El Hombre No Es Salvo Por Los Dones Sino Por Los Frutos Contra Tales Cosas Dice La Escritura No Hay Ley La Puerta De Efraín Es La Puerta De Los Frutos Bien La Puerta De La Cárcel Número Número 11 La Puerta De De La Cárcel Mire Ya Vamos Terminando Hermano 40 Minutos Y Terminamos Neemías Capítulo 12 Verso 39 Pastor Víctor Mora Nos Ayudas Hijo Y Desde La Puerta De Efraín Hasta La Puerta Vieja Y A La Puerta Del Pescado Y La Torre De Hananen Hananen Y La Torre De Jamea Hasta La Puerta De Las Ovejas Y Se Retuvieron A La Puerta De La Cárcel La Puerta De La Cárcel Mis Amados Que Lo Que Representa La Cárcel Dice Que La Cárcel Representa Esclavitud Pero Hay Una Esclavitud Mala Que Es Por Consecuencias De Nuestras Propias Acciones Pero También Existen La Esclavitud Que Viene De Parte De Dios Porque Porque El Apóstol Pablo Dice En Su Carta A Los Romanos Dice Yo Apóstol De Jesucristo Siervo Y Cuando Dice Siervo Está Diciendo Esclavo Esa Palabra Correcta Esclavo De Jesucristo Apóstol Y Esclavo De Jesucristo Es Una Esclavitud Buena Para Bien Porque En Aquellos Mis Amados Que Hemos Decidido Servir Al Señor El Resto De Nuestras Vidas Porque Lo Hemos Decidido Así Hemos Decidido Entregarle Al Señor Nuestras Fuerzas Nuestros Años Y Decirle Señor Gástatelos En Tu Obra Ya Ya Son Míos Ahora Son Tuyos Fíjese Que Mis Amados Yo Cuando Conocí A Cristo Yo Recuerde Que El Señor Me Saca A A mí De Las De Las Calles Hermanos De Las Drogas Del Alcohol Andaba Atrás De Nosotros La Policía El FBI Ofrecía 500 Dólares Para Que Nosotros Se Pudieran Dar Con Nosotros Y Allá Andábamos Hermano En El Juego Andábamos En El Fuego Y Llegó El Día En Que Nos Empezaron A Encontrar Y Empezamos A Caer Este En Las Manos De La Policía Recuerdo Que Cuando Yo Estaba Esposado Mis Amados En El Apartamento Donde Nosotros Estábamos Yo Tenía Escondido Ahí Algunas Cosas Que Luego Se Las Voy A Platicar Y Tenía Evidencia Mis Amados Que Nos Podían Llevar A La Prisión Por A Estar En La Prisión Por Años Prisión Estatal O Federal Pero Recuerdo Que Señor Mis Amados En Ese Día En Ese Día Mientras Yo Estaba Esposado El Señor Me Libro Porque Porque Yo Le Clamé Con Todo Mi Corazón Yo Le Dije Si Es Cierto Que Mi Mi Madre Dice Tienes Poder Y Que Eres Todopoderoso Le Dije Ayúdame Si Tú Me Ayudas Yo Te Prometo Que Te Voy A Servir Yo Se Lo Dije Te Prometo Que Te Voy A Servir Para Siempre Amados Hermanos Ese día Dios Hizo Un Milagro Porque Los Oficiales No Vieron La Evidencia No La Encontraron Revolcaron El Apartamento No Encontraron Nada Como Si Sus Ojos Estuvieran Velados Hermanos Amados Yo Al 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 Principio Le Le Di Gracias A Dios Pero Un Gracias Como Al Así Sin Sabor Porque Después Pensé Dije Es la Suerte Que Me Cargó Es la Suerte Que Yo Tengo Pero Después Me Pasaron Cosas Hermano Que Me Hicieron Llegar A Los Pies De Cristo Llorando Llorando Yo Llegué A Los Pies De Jesús Hermano Un Día Feliz Contento Le Dije Al Señor Mira Díjate Que Tengo Planes En Mi Vida Voy Hacer Esto Voy A Hacer Aquello Voy A Estudiar Lo Otro Voy A Terminar Mi Carrera Y El Señor Me Dijo Eso No Es Lo Que Tú Me Prometiste Porque Tú Me Prometiste Que Me Ibas A Servir El Resto De La Yo Me Acordé De La Promesa Que Hice Y Aquel Día Lloré Delante De Dios Y Le Dije Señor Perdón Yo te Prometí Que te Iba A Servir El Resto De Mi Vida Así Que Hoy Vuelvo A Perder Mi Vida Porque Yo Ya Lo Había Perdido En El Pecado Pero Cristo La Recupero Y Ese Día Le Dije Señor Yo Vuelvo A Perder Mi Vida Pero En Tus Manos Ahora Y Quiero Ser Un Esclavo Tuyo Le Dije Y Quiero Ser Un Esclavo Para Siempre Un Esclavo Tuyo Y A Donde Me Mandes Ahí Voy A Estar Y A Donde No Me Mandes No Estaré Allá Porque Ahora Mi Vida La Rijo A Través De Ti Es Algo Personal Personal Es Como Estar En Una Cárcel Aunque No Quieras Es Como Estar Prisionero Y Si Te Das Cuenta Los Hombres De Dios Hermano La Mayoría Fueron Prisioneros De Una Cárcel Física José Estuvo Prisionero Jeremías Estuvo Prisionero El Apóstol Pablo Prisionero El Apóstol Pedro Prisionero A Jesús Lo Tomaron Como Prisionero Y En Apocalipsis Dice El Diablo Los Va A Meter A Una Cárcel Por Diez Días Pero Sé Fiel Hasta La Muerte Y Te Daré La Corona De la Vida Y Sabe Que Es Lo Que Representa La Cárcel El Costo De La Unción El Costo De La Unción Por Eso Vemos A Pablo Escribir La Mayoría De Sus Cartas En Prision Las Escribir ¿Por qué? Porque es un Costo Ya la Cárcel No Te Hace Daño No Te Duele No Reclamas No Te Lastima Es Parte Del Proceso Es El Costo De La Unción Termino La Puerta Del Juicio Ahora Si Alejandro Hijo Si Nos Ayudas Por Favor 3 31 Dice Después De El Restauró Marquillas Hijo Del Platero Hasta La Casa De Los Sirvientes Del Templo Y De Los Comerciantes En Frente De La Puerta Del Juicio Y Hasta La Sala De La Esquina Gracias Tenemos La Puerta Mis Amados Del Juicio Cuando Se Restaura La Puerta Del Juicio Se Restauran Los Galardones Y Los Premios Mis Amados Porque Déjeme Decirle Esta Noche Que Nosotros No Hacemos Nada Gratis Para Jesús Nada Preguntó El Apóstol Pedro Dijo Bueno Que Vamos A Ganar Nosotros Que Vamos A Ganar Porque Dijo Pedro Hay Que Ver A Ver Si Con Se Dijo Bueno Aquí Dijo Van A Ganar Cien Vezes Más De La Vida De Quiero Decir Que Nos Vieron La Vida Eterna Por Sentir Por Sentir Y Aparte Nos Van A Pagar Cien Vezes Más Lo Que Nos Dejamos Dijo Pedro Hemos Dejado Casa Hemos Dejado Trabajo Hemos Dejado Hemos Dejado Suegra Que Vamos A Ganar Cien Vezes Hay Hay Tres Juicios El Juicio Del Espíritu Santo Que Es La Santa Sede El Juicio De Cristo Que Es El Tribunal Para Recibir Galardones Y Premios Y El Juicio Del Trono Blanco Es El Juicio Para Condenación Ahí Nosotros No Estaremos Estaremos En el Primero Y En el Segundo Juicio Es Para Recibir Recompensas Y Galardones Porque Déjeme Decirle Nada Hacemos Gratis Para El Señor Él Tiene Pago Para El Tiene Sí Así Que Son Doce Cuartos Que Tenemos Que Restaurar En Nuestras Mujas El Fundo De La Lengua Y El Poder De Reconstruir Jerusalén Tú Eres Jerusalén Tú Eres Jerusalén Que Tal Vez Hay Puertas Que Hay Que Restaurar No Te Quedas Así Restaurar Como Primeramente Siendo Una Oveja Identifícate Y el Señor Adán Cierra Tus Ojitos Esta Noche Y Vamos A Hacer Una Oración Cierra Sus Ojitos Ahí Marisela Cierra Sus Ojos Todos Vamos A Hacer Una Oración Esta Noche Y Déjeme Orar Por Usted Usted Por eso Estamos Aquí Mira Hasta Estas Horas De La Noche Estamos Aquí Por Usted Porque Usted Lo Vale Para Dios Hace 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 Gracias por ver el video.